Muy buenas adictos al desarrollo de videojuegos, en esta ocasión os voy a enseñar cómo replicar la mecánica de minado de Dome Keeper. Usaremos un Autotile y con pocas líneas de código tendremos la mecánica de minado lista. No olvidéis suscribiros si os gusta y darle a la campanita para apoyar más vídeos como este. Sin más, soy Alejandro Fernández y esto es Audio Studios. Bien, lo primero es preparar nuestra imagen que será nuestro Autotile. Lo he creado en Illustrator imitando un poco el mapa de Dome Keeper, preparando todas las intersecciones posibles, esquinas y formas que hay que tener en cuenta para que el Autotile funcione bien. Aparte del mapa normal y azulado, he creado otro entorno, variando la tonalidad para imitar los distintos biops. También he creado otro con los diamantes o minerales que pueden aparecer. Ya lo entenderéis más adelante. Ahora nos vamos a Godot y creamos un proyecto nuevo. Creamos una carpeta de resources y arrastramos los recursos que vamos a usar. En mi caso son el Tile Map que os he enseñado antes, una imagen para la máscara de luz, una imagen para el mineral y una imagen para el fondo. Creamos una nueva escena 2D. Agregamos un nodo Tile Map y en este nodo le agregamos un Tile Set y lo editamos. Recordáis que hemos creado dos biomas y los mismos pero con dos minerales. Pues bien, crearemos una zona de Autotile por cada entorno que tenemos. Recordad que los Tile los hemos hecho de 64x64, por tanto tenemos que modificar las opciones del Tile Set, el Snap Option, el atributo Step a 64x64 y en el subtítel SICE a 64x64. Una vez definidas las distintas zonas, lo primero que prepararemos serán los Collider, pero solo de aquellos Tiles que definan el borde del conjunto, ya que cuando miremos ese Tile desaparecerá y el Tile Map se refrescará redibujando los Tiles necesarios y solo se verán los del borde. Para simular el efecto de luces tendremos que preparar el oclusión. Para generar ese efecto que tiene el Dome Keeper deberemos dejar fuera de las zonas de oclusión aquellas zonas que si le afecten la luz, en este caso los borde. Y por fin llegamos a la parte importante que es lo que va a hacer funcionar verdaderamente el Autotile. Antes de nada deberemos preparar la máscara de Bips a 3x3 minimal, lo que permitirá dibujar más cuadrados en la zona de configuración de la máscara de Bips del Autotile. Esto lo deberemos repetir para las tres zonas. Cuando lo tengamos quedará algo así. Tal y como lo tenemos ahora funciona, pero cada zona por separado. Lo que nosotros queremos es que todo forme parte de una misma zona y que se combinen entre sí. Para ello deberemos crearle un script a nuestro Tileset. Bien, creamos un script. Y vamos a usar la función IsTileBone que determina cuando el Autotile debe considerar que dos diferentes identificadores de Autotile están unidos. Pero, ¿qué es eso de identificadores? Si volvemos al Tileset y marcamos esta casilla, veremos el nombre de cada zona, pero delante veremos un número. Eso es el identificador. Volvemos al script. Lo que crearemos es un diccionario que la clave será el identificador de las zonas que queremos mezclar. Y como valor, un Array con distintos identificadores que son permitidos para mezclarse. El DrawID es el Tile que se está pintando en ese momento. Y el MakeboardID es la celda vecina. Simplemente tendremos que ver si la celda que se está pintando la tenemos en nuestro diccionario. Y si la celda vecina se encuentra en su Array. En caso correcto, devolveremos True y en caso contrario, False. Con esto ya tenemos listo el Autotile. El Dome Keeper, cuando minas el terreno, pueden aparecer minerales. Pues tenemos que crear esos minerales. Para ello, crearemos un nodo Rigid Body. Tenemos que desmarcar la opción Can't Sleep, porque he detectado algunos casos en los que al quitarle la celda al mapa, no cae y se queda flotando en el aire. Le agregamos un nodo Sprite y le ponemos como textura la imagen que hemos creado para el mineral. Como el Rigid Body se está quejando, le agregamos también un Collision Shape.T con la forma de Rectangle Shape 2D. Y lo ajustamos un poco más pequeño que el mineral. Con eso, ya tenemos nuestro mineral. Lo creamos como una escena y pasamos a lo siguiente. Ya tenemos listo el Tile Map y los minerales. Pero nos hace falta un personaje que sea quien mide nuestro mapa. Para ello, creamos un Kinematic Body. Para poder ver al personaje, le agregamos un nodo Sprite y le agregamos como textura a Godoshito, el icono de Godosh. También necesitamos un Collision Shape 2D que esté con la forma de Rectangle Shape 2D. Lo ajustamos, que sea más chico que el personaje y listo. Para poder detectar los Tile Set del mapa, según la dirección a la que va el personaje, le creamos 4 Raycast. Una por cada dirección. Los del eje vertical, que salgan del modelo, del personaje. Y los del eje horizontal, que sean más pequeños que el personaje, pero más grande que el Collision Shape 2D que hemos agregado. Los 4 Raycast los dejaremos desactivados, ya que activaremos el correspondiente Raycast por script según la dirección del movimiento del personaje. Con esto, tenemos que hacer algunos ajustes en la máscara y capa de colisión de los distintos componentes que hemos agregado hasta ahora. Los rayos están en la máscara de colisión y capa 1, por lo que los objetos que no queramos que sean detectados por nuestro Raycast, los tendremos que poner en la máscara y capa 2. Primero, iremos a nuestro personaje y le agregamos la máscara y capa 2, porque si queremos que nuestro personaje entre en contacto con otros elementos, mapa e ítem, deberíamos ponerlo en esa segunda capa. Después, volvemos a nuestro mineral y le ponemos solo la máscara y capa 2, de esta manera solo entrará en contacto con nuestro personaje y el mapa. Y por último, vamos a nuestro tilemap y le agregamos la máscara y capa 2, de esta manera podemos minar y nuestro personaje y minerales harán colisión con el mapa. Necesitamos que la cámara siga a nuestro personaje, por lo que le agregamos un nodo cámara 2D y realizamos las siguientes modificaciones. La marcamos como actual, con la variable current. Le definimos los límites con ayuda de un posición 2D para ver las coordenadas. Definimos estos límites, hará que la cámara no se mueva más lejos de esa posición. También activamos el smoothing, que hará que la cámara se mueva suavemente mientras siga a nuestro personaje. Ahora necesitamos un script. Yo lo tengo ya hecho para que sea más rápido, pero os voy explicando parte por parte y si lo necesitáis podéis parar el vídeo. Necesitamos la referencia de los 4 rayas. También necesitamos cargar el ítem de los minerales para crearlo cuando minemos una celda con mineral. Bien, en el proceso lo que tenemos que hacer es almacenar la dirección a la que se mueve el personaje. Para ello usaremos la función input getActionString. Para saber el movimiento horizontal restaremos la acción de movimiento de derecha menos la acción de movimiento de izquierda. Y lo mismo para el movimiento vertical. Con estos dos datos montaremos un vector 2 y lo normalizaremos para evitar que en las diagonales el movimiento se multiplique. Una vez sabemos si se está o no moviendo, deberemos saber si se está minando, ya que si está minando no se puede mover. Para saber si está minando usaremos los raycasts. Crearemos 3 variables locales. Una para tener el tilemap con el que colisiona, la posición de la celda y la posición real en el mundo. Antes de saber si está colisionando, deberemos activar los raycasts según la dirección donde se mueva. Es muy sencillo, solo comprobaremos los 4 ejes y dependiendo de si está moviendo para un lado o para el otro, activaremos el raycast que corresponda y desactivaremos el resto. Ahora, para saber si estoy minando, simplemente según la dirección en la que se mueva, revisaremos el raycast correspondiente. Con la función Get Collider, recogeremos el nodo con el que está colisionando. En nuestro caso siempre será el tilemap, ya que nos hemos ocupado en la máscara de colisión de los rayos que solo esté el mapa. Obtenemos el punto de colisión y con este punto obtenemos la posición de la celda más cercana a ese punto de colisión. También moveremos un poco al personaje hacia dirección contraria de su movimiento para hacer el efecto de minar. Y eso lo repetimos por cada raycast y dirección. Después de todo esto, comprobaremos si obtuvimos un tilemap. Si la celda con la que ha colisionado su identificador corresponde a uno de los minerales, en caso afirmativo, lo que crearemos es un bucle for con 3 interacciones donde crearemos el ítem asignándole la posición de colisión y lo agregamos al padre de nuestro personaje. Tanto si es una celda normal como si es un mineral, borraremos el tile y actualizaremos el tilemap. Finalmente, devolveremos tu si hemos colisionado y obtuvimos un tilemap o false si no colisionado y no obtuvimos un tilemap. Si no está minando, simplemente moveremos al personaje con Move and Collive. Con esto ya tendríamos el comportamiento y la mecánica de Dome Keeper. Como bonus extra, le agregamos a nuestro personaje una luz, la cual le pondremos esta textura y pondremos estos parámetros. También activaremos la sombra de la luz y necesitamos modificar la máscara de luz de otros nodos. Del nodo Sprite de nuestro personaje para que no le afecte la luz, cambiaremos la máscara de luz a 2. Del nodo Sprite de nuestro mineral para que no le afecte la luz, cambiaremos la máscara de luz a la 2. También agregamos un nodo Sprite para poner el fondo. Y con esto ya tendríamos la mecánica de Dome Keeper. Mecánica de minado de Dome Keeper realizada. Espero que os guste. Como siempre, tenéis el código del proyecto en la descripción del vídeo para que lo podáis descargar, trastear y hacer con él lo que quede. Quiero que me pongáis en la caja de comentarios que otras mecánicas os gustaría que trajera para el canal. Las analizaré y si puedo las compartiré con todos vosotros. Puedes darle un pulgar hacia arriba a este vídeo para apoyar más contenido como este. Sin más, me despido. Un saludo. Y hasta pronto.